La historia de María Belón 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 Pero a mí lo que me preocupaba era no poderles dar la posibilidad de yo colaborar en que ellos volvieran a su normalidad. Si dentro de esto yo tenía que quedarme en el hospital sin ellos, pues bienvenido sea. ¿Y cuándo empiezan a dar muestras de estar pasando un estrés postraumático? Bueno, el estrés postraumático es... Porque tú eres médico y entiendo que eras consciente de que eso podía pasar. Pues mira, no fui muy consciente. En ese momento yo de médico tenía poco, tenía más de paciente. La carrera la tenía 20 años vista. Me viví mucho como paciente, no como médico. Es un tema lento. El tema del shock postraumático es un tema muy agudo al principio, pero muy lento y muy paulatino luego. El inicio del shock postraumático es muy invasivo, es la repetición constante del momento de la ola, de los gritos, del ruido, del dolor, de pesadillas, de no poder cerrar los ojos, de escuchar sonidos continuamente repetitivos. Esto, el colegio de los niños sí estuvo muy alerta y nos dijeron, oye, mira, queremos darte la posibilidad de que los niños visiten a un especialista para asegurarnos de que su evolución emocional es buena. Yo se lo agradecí mucho, le dije, me parece perfecto, hablamos con ellos y les dijimos, mira, el colegio ha dado la posibilidad de que visitéis a alguien que va a controlar que vosotros estéis bien. Por parte de dos de ellos hubo reticencias, pero si ya hablamos con vosotros, ¿por qué tenemos que hablar con alguien que no conocemos? Le dijimos, bueno, a lo mejor es bueno daros la posibilidad y vosotros abriros a la posibilidad. Tuvieron dos o tres sesiones y Lucas finalmente me llamó a Singapur y me dijo, mira mamá, yo te voy a pedir un favor, te voy a pedir que me liberes de esto. Me dijo, yo no tengo nada en contra de esta persona que me está viendo, pero la verdad, no siento que lo necesite. Me hace explicarle una y otra vez lo que pasó, yo no quiero explicárselo más, yo tengo ganas de tirar adelante y de no estarlo recordando. Y pensé, pues qué sabio, o sea, él sabe lo que necesita y en este momento necesita no estarlo recordando. Le dije, Lucas, no hay ningún problema, yo hablaré con el colegio, nosotros le mandamos un mail a esta persona y le dijimos que agradecíamos muchísimo su servicio, su favor, pero ante todo vamos a confiar en que los niños saben lo que necesitan. Y le dijimos, si en un futuro volvemos a necesitar tu ayuda, pues te la pedimos. Esta persona fue comprensiva y dijo que le parecía muy bien, que creía que los niños dentro de la situación que habían vivido estaban bien. Y así fue como gestionamos todo el tiempo la situación con los niños. O sea, ir viendo lo que pasaba, estando alerta, pero sobre todo respetando lo que ellos decían que necesitaban. Cuando el tema salía y uno de ellos se levantaba y se iba a su cuarto, sí se preguntaba, Tomás, ¿no te apetece hablar del tema? No, no me apetece ahora. Perfecto, pues vete. Ellos iban, ellos, los niños son muy sabios, tienen una sabiduría que nosotros olvidamos. Pero el proceso en cada uno de sanación fue muy sabio, muy, muy sabio. Y yo creo que fue el adecuado para cada uno. Claro que desde fuera había gente que nos decía, pues oye, tu hijo fulanito no quiere hablar del tema y esto no es bueno. Y yo le preguntaba, ¿y por qué no es bueno? ¿Qué quiere decir es bueno? ¿Quién dice lo que es bueno y lo que no? Si él cree que es lo mejor, ya veremos. Si yo veo que hay una incapacidad de gestionar su vida, si yo veo que hay una situación compleja, que él se está aislando, que él tiene una tristeza con la que no... Pues yo me alertaré. Yo veo que va al colegio, que es feliz, que juega, que hace deportes. Una de las cosas que a mí más me gustó fue la primera vez que se pelearon. Que se pelearon. Porque eso era absolutamente normal, lo que pasaba hasta entonces. Claro, el día que se pelearon por primera vez, me acuerdo que mi madre, pues con todo el cariño, dijo, hombre, pero ¿cómo os vais a pelear después de lo que...? Y yo le dije, mamá, cállate, o sea, cállate y déjales pelearse. Porque esto significa que están bien, que se quieren volver a pelear y decir, vete, no te soporto. Esto significa que ellos vuelven a ser niños y esto está bien. Y esto forma parte del proceso, creo que no hay que forzar ninguna de las etapas en ellos. ¿Y tú y tu marido? Porque estamos hablando de los niños. Y otra cosa, porque estamos hablando del TEP, del trastorno de estrés postraumático, que no solo se padece después de una catástrofe, puede ser después de un accidente, después de una muerte... Cercana, de una situación de violencia grave. Es decir, que le pasaba más de lo que pensamos. Sí, es estar sometido a una situación de estrés máximo, muchas veces relacionado con posibilidad de muerte, o con dolor físico, gente que, por ejemplo, sale de operaciones muy graves, puede padecer luego síndrome del shock postraumático. El síndrome del shock postraumático es, como te decía antes, es largo y es complejo. En el caso, por ejemplo, de uno de mis hijos, salió al cabo de siete meses, una situación muy compleja, donde yo empecé a sentir que él no estaba bien, empezó a estar muy callado, muy triste, muy triste, y yo le preguntaba, ¿qué te pasa? ¿qué te sientes? Y él me decía, no sé qué me pasa, estoy muy triste, no sé qué me pasa, estoy muy rabioso, no sé qué me pasa, tengo como un monstruo dentro de mí. Y con paciencia y con calma, pues fuimos escuchando a qué es lo que estaba pasando, hasta que un día brotó en forma de llanto, en forma de llanto muy grande, muy grande, y muy sostenido en el tiempo, y estuvo llorando dos días, estuvo llorando dos días. Y con el pequeño después, ¿también tuvisteis algún incidente? Con el pequeño, bueno, algún incidente no, van sucediéndose. Sí, los incidentes van sucediéndose, hubo muchas pesadillas, hubo una dificultad muy grande a poder volver a dormir solo, dormir con la luz apagada, lo que usamos mucho fue el sentido común y el juego, mucho, mucho el juego, el juego para él y el juego para nosotros, o sea, a través del juego, él fue expresando muchas cosas, pero sí hubo un momento un poquito más preocupante, que fue donde la sintomatología de ansiedad se focalizó en la posibilidad de tragar. Empezó a decir que le costaba tragar las cosas sólidas, luego las cosas más semilíquidas, hasta que un día que dijo, mamá, no puedo tragar agua. Y yo me preocupé, ahí sí que dije, bueno, pues esto es, esto yo ya no lo sé manejar yo sola. Y buscamos ayuda, cosa que no es fácil, ¿no? Te metes en internet, buscas, etcétera, etcétera. Hasta que, bueno, fui, en ese entonces veíamos en Madrid, fui a dar a un gabinete de expertos en shock postraumático y dije, bueno, pues perfecto, esto es lo nuestro. Y llegamos allí, yo había ya tenido experiencias en búsqueda de ayuda externa, soy una persona escéptica de por sí, escéptica sobre todo a la falta de honestidad. Cuando yo siento que no hay honestidad me cuesta mucho quedarme ahí, me cuesta confiar. Entonces, pues bueno, vivimos con una persona muy amable, muy, muy, muy joven, muy joven, que lo primero que me dijo fue, bueno, yo creo que con toda su buena intención de tranquilizarnos, me dijo, estate tranquila, María, estaros tranquilos, porque nosotros somos expertos, muy expertos en shock postraumático. Y eso me fue lo suficiente para agradecerle sus palabras y a decirle, pues aquí no nos quedamos. ¿Por qué? Eso es. Porque alguien tan joven, tan joven, no puede ser experto. Es que hay tan pocos expertos en la vida, Elena, y yo siento que hay tan pocos expertos en nada, que ya alguien que se llama experto me da susto, me da mucho susto. Y en ese caso, pues bueno, yo le pregunté si había pasado por alguna situación grave y me dijo que no, pero que habían tratado a víctimas del 11S, del 11M, perdona, y eso les bastaba para ser expertos. Y dije, este no es mi lugar, este no es mi lugar. Creo que si alguien ha pasado y me encuentro con alguien del 11M y me cuenta su situación y me dice, soy experto, sí le creo. Sí, pero tú ahí, por ejemplo, y voy a hacer un poco de abogado del diablo, dices que una persona que no haya pasado por una situación traumática no puede ser experta y sin embargo, tú fuiste terapeuta con enfermos terminales, sin haber sido una enferma terminal en aquel momento. Sí, pero mi tarjeta de presentación, yo era voluntaria, yo no fui terapeuta, yo era voluntaria. Lo primero que les decía a las gentes con las que estaban es que yo no sabía absolutamente nada, nada, que yo no sabía nada, que había estudiado, que estaba interesada en acompañarles, si es que yo podía en el proceso de dolor, pero que yo estaba ahí como aprendiz de nada. Y curiosamente me ocurrió que tres personas que me decían que habían rechazado muchas veces gente que los acompañara, me pidieron que yo me quedara, precisamente por eso, porque me dijeron que estaban hartos de la gente que les decía, yo tengo la llave, yo tengo la solución. Y ahí fue donde descubrí que el proceso terapéutico es un proceso de amor, es un proceso de amor. Y de escucha. Y de escucha. Y ahí fue donde a mí me costó a partir de entonces acercarme a un proceso terapéutico donde me dijeran que la gente era experta, sin dudar y sin quitarle para nada el valor de la gente que trabaja en esto y que hace mucho bien. Lo superó, lo sacaste adelante. Sí. ¿Qué hiciste? ¿Aplicaron una vez más el sentido común? Pues sí, seguimos jugando, seguimos jugando con el agua, jugamos con los zumos, jugamos, jugamos. Le dije, Simón, no encuentro ayuda, vamos a tener que hacerlo tú y yo, porque está claro, aquí hay dos sopas, o bebes o te mueres. Y a mí esto no me va a ser fácil. Y con mucho sentido del humor, con mucho sentido del humor. Y empezamos a hacer juegos y resultó que no podía beber de un vaso, pero con una jeringa sí le cabía una gota y luego le cabían dos, luego le habían cuatro. Y entonces fuimos descubriendo que su garganta fue abriéndose y fue siendo generosa. Y fuimos descubriendo que en su garganta había una bola muy grande. Y entonces fuimos viendo esa bola de que estaba hecha, a dónde podíamos llevarla para que permitiera que entrara el líquido. Y claro, esa bola tenía mucho miedo, tenía mucha angustia, tenía muchas pesadillas. Y fuimos poquito a poco deshaciendo esa bola. ¿Y tú y tu marido tuvisteis bola? Uf, mi bola fue tremenda. Mi bola fue tremenda, sí. Lo que pasa es que la bola que digo yo, la dejé relegada, la dejé muy relegada, yo creo que sabiamente, hasta que supe que mis hijos estaban bien. Cuando mis hijos supe que estaban bien y sentí que estaban bien, y que todo el resto de la gente estaba bien, creo que yo me di permiso para empezar a digerir eso. A mí se me quedó pegado un dolor tremendo, tremendo. Todavía está. Claro. Todavía está. Y seguir estando de por vida. Yo digo que hasta que me muera. Eso te iba a decir. Estamos empeñados en superar las situaciones. Y probablemente lo que hay que hacer es aprender a vivir con ellas. Si a mí la palabra superar, mira, para cuando son carreras de vallas me gusta mucho, ¿no? Hay que superar las vallas. Superar es que yo no sé, de verdad, Lene, no sé qué es superar. No sé qué es superar. Si superar es olvidar, si superar es volver a ser quien eras, yo eso no lo entiendo. No lo entiendo. Yo no soy quien era. No volveré nunca a ser quien era. Y eso está muy bien. Está claro. Has mencionado antes el 11M. Y tú me comentaste que una vez escuchando a alguna de las víctimas te sentiste muy identificada. Sí, recuerdo en un momento escuchar, no me puedo acordar del nombre, pero era un hombre, un señor mayor. Maravillosa la entrevista en una cadena SER en la que hablaban, no recuerdo si era el quinto o el octavo aniversario. Y le preguntaban, ¿cómo estás, no? Has vuelto a ser quien eras. Y con una tristeza y un dolor tremendo, él decía, no puedo volver a leer y creo que nunca podré volver a leer. Y a mí me dieron ganas de decir, no, no, espera. O sea, esto es parte del síndrome del shock postraumático que va a pasar. Va a pasar. Lo que pasa es que hay que tener muchísima paciencia. Porque a ti te había pasado. A mí me había pasado. Yo había estado dos años sin poder leer. Sin poder leer significa, Lene, que lees, ves todas las palabras. Y no te enteras de lo que lees. Cada palabra de por sí tiene sentido, pero completo no tiene sentido. Y vuelves al párrafo anterior, y vuelve. Y vuelve, hasta que el nivel de frustración es tal que dices, bueno, pues será que me he quedado tonta de los golpes. O él pensaría, pues del bombazo, ¿no? O de lo que fuera. No, es que el cerebro necesita un tiempo muy largo de recuperación. Y yo creo que es muy sabio y retira, pues bueno, esas capacidades que no son tan necesarias para sobrevivir. Y una de las que retira es la concentración. Otra de las capacidades que retira el cerebro, el cuerpo, el alma, todo el ser, es la capacidad de sentir. Y este es uno de los síntomas más duros del shock postraumático, en el que vives como embotado. Vives como... nada te afecta. No te afecta ni lo muy grave, ni lo muy bueno. Te cuesta celebrar el cumpleaños de un hijo tuyo. Te cuesta alegrarte porque tu equipo ha ganado. Te cuesta alegrarte porque has recibido la carta de un amigo que esperabas hace mucho tiempo. Hay como una sensación de planicie emocional. Pero esto también crees que va a quedar para siempre, que no va a pasar. Y tú eras consciente de que lo estabas padeciendo. No, no. Yo lo fui con el tiempo. Yo lo fui con el tiempo. Y cuando le pude poner nombre, cuando pude un día, cayó en mis manos un libro y le pude poner nombre. El libro era muy técnico y era muy seco. Muy seco. Pero pude ir identificando y diciendo, vale, estas cosas también me están pasando a mí. Claro. Es que cuando uno pone nombre y sabe lo que es, hay un porqué o una razón que haya provocado eso. Hay una sensación, por lo menos para mí, de calma. De decir, bueno. Puede pasar. Puede pasar. Está pasando. Claro. Y ahora lo que toca también es explicárselo al resto de la gente que te rodea, que es importante. Que ellos también sepan que esto está pasando y si les pasa a ellos no hay problema. Y esto fue bonito. Fue compartirlo con los niños y con Quique y cada uno decía, ah, vale, bien. ¿No? Como diciendo, está bien. ¿Alguno identificaba que también le había pasado? Sí, sí. En el tema, por ejemplo, de las pesadillas y del cómo sonidos insignificantes, que para el resto de la gente eran divertidos como un petardo, para ellos podía ser un drama. Un drama y una taquicardia interna, una sensación de ansiedad. O sea, que si sabes que esto es consecuencia de eso, tú mismo dices, no pasa nada. Esto está pasando, pero no pasa nada. Pero cuando no lo sabes, pues sí crees que esto te va a llevar, ¿no? Para mí fue importante ponerle nombre y saber que esto estaba pasando. Es largo, ¿eh? El proceso es largo. Sí. Es largo. ¿Y cómo conseguiste superarlo? ¿Una vez más, sin ayuda? Yo te diría que con muchísima ayuda. Con muchísima ayuda. Sí. ¿Me refiero a con ayuda médica? No. ¿A eso me refería? No. Con ayuda médica no, porque yo no... Pero con muchísima ayuda, ¿eh? ¿De quiénes? ¿De amigos, familiares? Pues de amigos. ¿En qué consistió esa ayuda? Lo primero que consistió fue en yo decir, yo no estoy bien. Yo no estoy bien. Y ahí hay gente que te dice, yo te puedo acompañar, y hay gente que dice, yo no te puedo acompañar. O no te entiendo. No te entiendo. Ya ha pasado el suficiente tiempo, pues yo tengo mis problemas. Y entonces empiezas sabiamente a decir, bueno, pues si una persona no me puede acompañar, no me voy a pegar a que me ayude. Sino es ir siendo listos, de pegarte a la gente que sí te puede ayudar y acompañar. En mi caso concreto, por ejemplo, Quique fue una persona, mi marido, que me apoyó muchísimo y me ayudó muchísimo. Es una persona que tiene una capacidad de paciencia infinita y de amor muy grande. Y entendiendo o sin entender, siempre me decía, está bien María, lo que te está pasando está bien. Y eso, ¡puf! Esto es tremendo. Eso es tremendo. Otra persona que me ayudó mucho fui yo misma. Fui yo misma también dándome mucha paciencia. Creo que mucha gente no se da la paciencia que se merece. Es verdad. Todos tenemos prisa por estar como estábamos. Sí. Algo que nunca va a ocurrir. No va a ocurrir y además va a tomar un tiempo. Es que va a tomar un tiempo, cosas muy cotidianas van a tomar un tiempo. Entonces, el día que yo dejé de enfadarme con los libros y dije, bueno María, pues a ver cuándo puedes leer. Entonces lo que hacía era el libro que yo me estaba leyendo antes del tsunami, pues lo puse en mi mesilla. Y fue como un reto. Decir, bueno, pues el día que yo pueda leer un párrafo y entenderlo, pues al día siguiente se eran dos. Y eso pasó. Un día fue un párrafo, ya me enteré de los personajes, al otro fueron dos. Y un día me lo terminé. Y ese día dije, pues bien María, has tenido paciencia. ¿Cómo fue tu primer baño en el mar después del tsunami? El tuyo y el de tu familia. Fue difícil, fue difícil porque los ritmos eran diferentes. Claro. Uno de los miembros de la familia tenía mucha prisa por volver al mar y quería ya volver al mar. Y yo necesitaba que no volviera al mar. Entonces, salvando la distancia infinita, infinita, que nos distingue de cualquier pareja que ha perdido un hijo, yo pude intuir desde el infinito por qué es tan difícil para las parejas llevar un duelo juntos. Porque en realidad es un tema de ritmos. Y es muy complejo cuando uno está viviendo un dolor en un momento X, que el otro no lo viva en tu momento. Y yo te lo estoy diciendo con la infinitesimal, pero ahí intuí, dije, es que es muy difícil hacerle entender al otro que necesito que lleves mi ritmo de dolor. Y el otro dice, ¿y por qué no llevas tú el mío? ¿Por qué no estás tú con el mío? Y esa tontería la vivimos con el ejemplo de volver al mar. Al final, volvimos al mar cuando todos estábamos listos. O sea, la idea fue decir, bueno, pues quien esté listo, que tenga paciencia. Que espere a que el otro esté listo. Que espere a que el otro esté listo. Y todos estuvimos listos el día del primer aniversario. El primer aniversario del tsunami, Tailandia nos invitó a todas las víctimas, pero por temas físicos yo no podía viajar. Otra persona de la familia tampoco dijo, yo no quiero volver, yo no puedo volver ahora mismo a Tailandia. Y los que sí estaban listos tuvieron la paciencia de esperarnos. Y dijimos, bueno, pues como el mar es el mismo mar, pues volvemos a la costa brava en Cataluña. Y hacemos un ritual a la misma hora que lo están haciendo toda la gente de Asia-Pacífico. Hicimos un ritual muy bonito y volvimos a tocar el mar. Volvimos a bañarnos en pleno invierno. Sí. Y volvimos a reconciliarnos. Cada uno fue un ritual colectivo con un espacio individual también. Para que cada quien tuviera un momento con el mar y le devolviera al mar lo que le quisiera devolver, en forma de una figura que habíamos hecho cada uno. Y que se quedara con algo. Que se quedara con algo del mar. Porque esa experiencia nos había dado mucho y nos había quitado cosas. Y entonces había que reconciliarse con ese cambio. Me has hablado así a grandes rasgos de lo importante que es compartir, esperar, escuchar, observar. Eso es lo que habéis conseguido en tu familia y entiendo que lo que recomiendas a cualquiera que se pueda encontrar en tu situación. Sí, sí, sí. Y también esto, también la sabiduría de discernir con quién te conviene estar y con quién no. Que te fíes de ti mismo. Porque el interior te lo dice. A veces te confundes y a veces te dicen, no, es que este es un grandísimo experto. Él te tiene que poder ayudar. Pero si tú sientes que no y que quien te ayuda es la persona que te vende el pan cada día y que hablar con ella te devuelve a un espacio de paz y de calma, tarda media hora comprando el pan cada día. Porque ahí está tu curación. Muchísimas gracias, María. A ti.